No tiene prensa esa sonrisa. Vamos a verla llegar a la meta repetida y a la zona mixta con Lourdes. Ahí está toda tuya, Lourdes. Jor, atleta española de todos los tiempos y es que nos lo sigues demostrando cada vez que saldes a Jor. Bueno, la verdad que me he encontrado muy bien. Me dolían mucho los piernas porque había acabado con los camelos muy sobrecargados después de 10.000. Pero bueno, he sufrido como he podido. He visto que la última vuelta no se subía muy rápido. Digo, aguantar, aguantar. Con el tercer puesto me conformo, pero como no tiraban, pues digo, bueno, pues tiro yo. Batiste el otro día el récord de España en 10.000. Hoy has batido el récord de los campeonatos y has revalidado tu título de campeona de Europa. Algo que no había hecho antes nunca ninguna mujer. Marta, ¿qué se puede decir ante ti? Eres la más grande. No, no, no. Hay mucha gente tan grande como yo que trabaja diariamente muy duro. Pero que luego no se ve recompensado la pista, ¿no? Yo soy una afortunada. Sí que es verdad que me lo curro porque trabajo muchísimo. Más no puedo trabajar. Y bueno, me quedé que en el 10.000 con una sensación agridulce. Y gracias, no sé, al apoyo, al ánimo del presidente que ha confiado en mí en todo momento, pues ha salido en el 5.000. Y bueno, he ganado. Que bueno, gracias a todo el mundo que me ha ayudado en estos años después de mi lesión. Sobre todo a la federación, al equipo médico, al equipo de fisioterapia, a toda la gente que ha trabajado conmigo. Y bueno, yo creo que ha sido un triunfo de todo el atletismo español, no solamente mío. Es de ellos y para ellos. Ernest y Fermín Cacho ya le habían dado gracias a todos los fisios, a todos los que te ayudaron a que te recuperaras de esa operación. Que sepan que esta mujer no quería correr el 5.000 porque decía que se había metido mucha presión. Porque tenía que revalidar el título de campeón de Europa. Pero, ¿por qué dudas de ti? Pues porque soy una persona que me pido mucho, me exijo mucho y estar todos los años presionada día a día en el entrenamiento es muy duro. Entonces, me pasé el 10.000 con la condición que iba a estar tranquila un año entrenando, mucho, pero tranquila. Así ha sido. Y yo creo que cuando una persona está relajada, pues salen las cosas con más facilidad, ¿no? A lo mejor estás muchos años buscando una cosa y no sale y sin buscarlo, pues ahí está. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahora disfrutar. Dije que tras la lesión mi manera de pensar ha cambiado mucho. Tengo que ir año a año. No puedo prepararme un objetivo a cuatro años porque al final, pues siempre pasa algo, pues una lesión, un resfriado. Es muy fácil pasar cualquier cosa. No son excusas. La gente que le pasa aquí las cosas no es porque se caga, sino porque es una presión que tenemos, un entrenamiento diario que al final hace que te rompas, ¿no? Entonces no sé lo que voy a hacer. Me tendré que sentar con mi entrenador cuando coja las vacaciones y hablar a ver qué queremos hacer porque todo el trabajo ha sido de él. Marta, muchas gracias. Muchas gracias por hacernos disfrutar. Que disfrute esto ahora. Palabras bonitas para todo el mundo. Para Mariano Díez, su entrenador. Y ahí está Marta. Qué sonrisa. Qué sonrisa.